Como le gustan los temas de Toño a esta gente aquí Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Busquete otro cariño, busquete otro querer Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Busquete otro cariño, busquete otro querer Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ellos no se brinda cariño Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ellos no se brinda cariño Si te me vuelvo con otra, te ponen muy celosa De seguida te ponen, te ponen una carota Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Busquete otro cariño, busquete otro querer Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Busquete otro cariño, busquete otro querer Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ellos no se brinda cariño Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ellos no se brinda cariño Si yo te quiero, déjala, a ti te quiero Dígala si yo a ti no te amo, déjala si yo a ti no te adoro Dígala si yo a ti no te amo, déjala lo que no conviene CDK, 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 CDU que no conviene Si él no te quiere, déjala si él no te cuida Dígala en tela tormento, déjala arruina tu vida Digan lo que conviene, CDK, CDK Se den lo que nos conviene Si a no te quiere, déjala, ya no te cuida Si te da tormento, arruina tu vida Diganlo si a no te quiere, déjala, ya no te cuida Si se da tormento, déjala, vamos al mambo ¡Velaza, Juanita! 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 ¡Velaza, Juanita!